Por ejemplo, el hecho del 9-11, en septiembre del 2001, le cambió el curso a la humanidad en materia de seguridad, en materia de seguridad ciudadana sobre todo, y también alteró las economías. Pero la pandemia del COVID también ha venido a modificar los patrones y ha venido a provocar una gran crisis económica, porque la economía del servicio no está siendo sustentable. Entonces, hoy el gobierno dominicano, para amortiguar el déficit, ha incurrido en deudas y posponer así los impuestos para evitar el creciente disgusto popular que viene precisamente con esta agravante. Esto es un artículo de Laura Fachas. Nuestras felicitaciones a esa joven franco-macorizana. ¡Qué talento! Mira, nos dice que en economía existe un principio que reza que, la siguiente forma, las deudas de hoy son los impuestos del mañana. Y el escenario de la República Dominicana es como si no toma prestado, no tendría dinero por sí solo, para completar el presupuesto de 16 ministerios y de una fila de instituciones, incluidas las que representan los poderes del Estado. Entonces, ahí nosotros estamos viendo esta explicación bastante lógica. Nosotros tenemos una estructura de Estado muy fuerte, muy amplia. Esto es un país que, si usted lo analiza, en materia de manejo de Estado, de gastos, estamos hablando de un país rico. Por más austeridad que los gobiernos han querido poner unos y otros de recorte de gastos, lamentablemente, lamentablemente, el patrón tradicional de nuestros políticos no es el manejo de la austeridad, sino de la ostentación. Tradicionalmente, no estos, todos. Recuerden el mote que nos pusieron a los peladeístas, que entramos en bicicletas y que salíamos en yipetas. Muchachos, este, que viajábamos y que viajaban en transporte público a la universidad, como yo conocí muchos de mis compañeros, en poco tiempo, pues, ya andaban en sus lujosas yipetas. Y eso es tradicional. Usted se encuentra en un restaurante, nosotros que vivimos en la calle trabajando de un pueblo a otro, y usted se encuentra en un restaurante y usted ve una mesa de lado a lado, busque que hay un funcionario del Estado, que ha ido a almorzar a ese lugar, con un séquito. Y todo esto, ¿a costa de quién? Del Estado dominicano. Entonces, en estos tiempos de pandemia, ¿cómo pone el gobierno más impuestos? Sería provocarle una crisis, porque va entonces a agravar el capital de los ricos, porque ya la base no coge más impuestos. ¿Qué pasa con esto? Que entonces va a promover un mayor índice de desempleo, porque las empresas perderán más rentabilidad al aumentar sus costos. Por eso el gobierno ha incurrido en préstamos, que a mí me preocupa. Pero, ¿qué otra cosa podría hacer el gobierno que no sea esta? Porque la manera como se maneja la economía en la República Dominicana, economías temporales, que se verifica mucho en qué perigodo lo vamos a hacer, para que no nos coincida con un perigodo electoral, porque si nos coincide con un perigodo electoral, crea un disgusto, y ese disgusto me saca del poder. Y prefiero seguir maquillando y maquillando, para ganarme el favor y lograr seguir ahí. Esta ley, señores, que se emitió precisamente del Consejo Económico y Social, que vamos a hablar de esto el próximo domingo, si Dios quiere, en un importante panel, se aprobó en el 2012, ley 1-12, gracias a mi querido amigo Andrés Turán, estuvimos conversando esta tarde. Y ahí se contempla un pacto fiscal, igual que el pacto eléctrico. ¿Por qué no se ha hecho? Porque nos hemos ido de rebote en rebote, tratando de retener el poder. Y el presidente Avirader se encuentra con ocho años de atraso de un pacto que debió haberse aprobado, debió haberse articulado, en los años entre el 12, el 14, vamos a poner el 16, pero que ya hoy el presidente pudiese contar con un pacto económico-social que no cuenta. El presidente Avirader, para el 2022, va a tener que hacerlo obligatoriamente, obligatoriamente. Y este malestar que le va a generar ese pacto social, porque estoy seguro que los partidos políticos lo van a capitalizar de manera despiadada, porque la pasión no cega. ¿Cómo podemos ahora nosotros criticar los préstamos en el gobierno? Lo criticamos porque entendemos que debe haber una reducción de gastos. pero fuera de esto, ¿cómo criticamos los préstamos? Cuando nosotros sabemos que el sector turístico de la República Dominicana que le aporta un gran capital a el Estado Dominicano mediante el presupuesto está en cero. Y ustedes saben que centramos mucha esperanza en el turismo. Pero así también han habido otras disminuciones de importantes renglones de la economía nacional que bastante le aportan al fisco y que están nulas. Sumado al gran costo que le ha resultado al gobierno el asistencialismo. Es decir, las tarjetas para ti, la solidaridad, esto por aquí, todas las ayudas que hay del gobierno. les representan un alto costo. Al prolongarse la pandemia y cada vez tenemos que hablar de esto, es más el tiempo que el presidente tendrá que durar con ese asistencialismo que le representa un costo. Por eso usted ve que el Congreso Nacional cada vez que se reúne es para aprobar préstamos. Y se han tomado préstamos de manera escandalosa. pero obligatoria. Obligatoria. Porque no hay otra manera de hacerlo. Así es que el pueblo dominicano que sepa muy bien que el próximo año viene un pacto fiscal y en ese pacto fiscal recuerden que tenemos desventajas porque no estamos siendo representados en su justa dimensión. La clase laboral, la clase baja no va a estar representada. Van a estar representados los empresarios, los burgueses y van a protegerse unos y otros. pero que el que va a estar a la intemperie es precisamente el pueblo. Y por tanto, a la hora de distribuir el pastel de las responsabilidades, los filetes se van a quedar arriba como siempre y abajo vamos a aguantar los guabinazos. Pero, yo soy de los que digo que las cosas hay que hacerlas aunque duelan. Aunque duelan. Este país no soporta más la falta de un pacto tal y como se hizo con los combustibles que si bien es cierto se han aprovechado para especular. También es cierto que logramos despolitizar las alzas de los combustibles porque se le montaba una presión al gobierno cuando subía los combustibles una presión política porque era un tema muy politizado. Muy politizado. Con la ley logramos despolitizar el tema y aquí hay temas que hay que despolitizar los señores porque aquí hay medidas que por el bien de la nación no se pueden soportar y tenemos que soportarla porque entonces el peso político es muy caro y no estoy dispuesto a pagarla o no estamos dispuestos a pagarla porque hay muchos que están esperando para flotarse las manos por el fracaso de un gobierno. Entonces en esto debemos tener conciencia y debemos apelar a la conciencia el gobierno hoy está atado de pie y mano los ingresos del gobierno han caído estrepitosamente y necesita mantener una nación enferma con altos índices de contagio diario hoy por lo menos bajó un poco a 916 pero teníamos más de una semana por encima de los 1200 y 1300 nuevos contagios nuevos casos que le representan un costo a la república dominicana un costo al sistema de salud por lo que en ese pacto fiscal el gobierno tendrá que sincerizar el gasto público el gobierno tendrá que garantizar que ese presupuesto general de la nación debe de ir orientado para los 10 millones de dominicanos que somos y no los casi 14 con los haitianos es decir si vamos a cargar con el fardo pesado de medidas que son odiosas a todas luces vamos a cargarlo pero no